Hola a todos, soy John Hernández y aquí me tenéis una semana más con el vídeo de Inteligencia Artificial que os voy a contar todas las noticias que tenéis que saber en la próxima media hora. Hay mogollón de noticias, así que vamos a ponernos manos a la obra. Tenemos desde cosas de filtraciones, de OpenAI y los próximos modelos, hasta Google que se ha vuelto loco sacando novedades de Inteligencia Artificial y nuevos productos. Pero también tenemos un robot humanoide más, que es absolutamente brillante y absolutamente increíble para el uso doméstico, e incluso un nuevo modelo de Inteligencia Artificial de 100 millones de tokens de contexto que os va a volar la cabeza. Pero empecemos hoy por la parte de las filtraciones de OpenAI porque tiene tela. Recordáis que hace unas semanas os hablé del proyecto Strawberry, de cómo había mucho rumor y mucho ruido. Pues bien, como siempre, cuando el río suena, agua lleva o como se llame el dicho habitual. Pero la historia está en que ya hay filtraciones, que no son rumores, filtraciones a través de gente que trabaja dentro de OpenAI que está empezando a contar cosas sobre esos nuevos proyectos de modelos que van a sacar. Strawberry, Qstar, GPT-5, GPT-6... Bueno, habrá que verlo. La historia está ya hablando de periodismo de verdad y es donde estamos. Ya no hablamos de Twitter, sino de periodismo de verdad. Y en The Information nos traen un par de artículos interesantes. Este primero, en el que hablan de que Strawberry va a salir pronto porque OpenAI necesita sacar nuevos modelos para distanciarse de la competencia y el otro que nos habla de que Sam Altman le está enseñando Strawberry o le ha enseñado ya Strawberry a los federales, al gobierno americano y que lo utiliza para desarrollar Orion. Bien, todos estos artículos tienen muchísima información y voy a intentar resumirosla de una forma relativamente sencilla. Lo primero, entendemos lo que es Strawberry. Sabéis que es un modelo de inteligencia artificial o un algoritmo de inteligencia artificial que permite que los modelos que ya existen, como GPT-4, puedan razonar de una forma más parecida a los humanos y con lo cual puedan funcionar muchísimo mejor. Eso es algo que ya lleva viniendo desde noviembre del año pasado cuando empezó a destaparse el rumor de Qstar y Sam Altman lo ha admitido en varias ocasiones que esto existe pero que están trabajando en ello. De momento, lo que nos dice The Information es que las filtraciones son que ya existe un modelo y que hay dos versiones de ese modelo. Que hay una versión destilada y más pequeña que sería la que se utilizaría en chat GPT y que luego una mucho más grande que está utilizando de forma interna OpenAI para generar datos sintéticos para el entrenamiento de futuros modelos. Esa versión pequeña se supone que es lo que le ha enseñado Sam Altman al gobierno y Sam Altman ha admitido estar trabajando con el gobierno para enseñarles futuros modelos de la misma forma que Antropic también está diciendo exactamente lo mismo. La historia está en que Strawberry va a ser un modelo que permita, como os digo, razonar de una forma más avanzada pero que parece que es muy lento. Y es tan lento que a día de hoy no está el producto listo para sacarlo al mercado. No tenemos muy claro si va a ser un producto paralelo o va a estar directamente metido dentro de chat GPT cómo va a funcionar pero un modelo de estas características que pudiese hacer que chat GPT 4 razonase mucho mejor podría ser algo muy potente a una escala que no hemos visto hasta ahora y podría hacer que realmente las inteligencias artificiales pudiesen empezar a planear. Se supone que el mismo modelo Strawberry o ese algoritmo Strawberry va a ser lo que va a potenciar los agentes que va a sacar la inteligencia artificial OpenAI. En cualquier caso no sabemos si esto va a salir pronto o más tarde pero lo que sí que sabemos, como os decía antes, es que están autorizando el mismo tipo de algoritmo Strawberry para crear datos sintéticos de calidad para poder entrenar a un nuevo modelo que le han llamado en código Orion. Y este Orion se supone que sería el modelo más grande. Mucha gente está diciendo que este Orion sería GPT-5 pero a mí no me cuadra en los tiempos. Recordad que hemos hablado ya varias veces que en varias presentaciones, por ejemplo en una de Microsoft con el director técnico de Microsoft y en otras de OpenAI en París y también en Estados Unidos se han visto unas gráficas en las que ponían que este año tenía que salir otro modelo de inteligencia artificial de fronteras es decir, de los más potentes que es el que ellos internamente le han llamado GPT-NEXT y que la mayoría de los mortales probablemente llamaríamos GPT-5. Pues bien, evidentemente para que ese modelo pueda salir a final de año como estaba previsto sobre noviembre ese modelo tiene que estar ya entrenado porque no es posible que el modelo se esté entrenando ahora mismo y salga a finales de año. Con lo cual algo no cuadra. Yo creo que la razón es muy sencilla y la explicación la vais a entender tanto como yo y es que todos estos modelos, Orion, todo este tema de Strauber y tal, están hablando del siguiente modelo que sería GPT-6. No olvidéis que GPT-4 se creó en verano de 2022 y salió en marzo de 2023. Se acabó de entrenar en agosto de 2022. Con lo cual realmente OpenAI va muy por delante y el modelo que estamos aún utilizando a día de hoy la mayoría de gente, GPT-4 Turbo, se hizo en 2022. Con lo cual no sería de extrañar que GPT-5 ya lo tengan. De hecho, ha habido rumores y comentarios de gente que había dicho que ya había visto el modelo, que había pasado por red teaming, etc. Y con lo cual lo más normal sería que ese modelo ya esté entrenado y listo para comercializarlo y que realmente lo que estén hablando todos estos temas que tengan que ver con futuros modelos nos refiramos más bien a GPT-6. Un tema muy importante es el del que se habla en este paper, que son las alucinaciones. Se ha hecho un estudio por parte de la Universidad de Massachusetts que han analizado, son poca muestra, pero han analizado 100 reportes médicos hechos con inteligencia artificial y en casi todos ellos han encontrado alucinaciones. Están hechos con GPT-4O y con Llama 3. Pero la realidad es que han encontrado alucinaciones en todos ellos, unas más graves, otras menos, y algunas podrían llevar a errores de diagnóstico por culpa de la alucinación. Con lo cual las alucinaciones son un problema muy serio y están diciendo también en esas filtraciones que Strawberry precisamente podría arreglar en gran medida las alucinaciones del modelo a través de poner ciertos sistemas que chequeen esa información de una forma más razonada y con lo cual que los modelos no se inventen cosas porque Strawberry haga que se lo piensen dos veces. En definitiva, si pudiesen solucionar las alucinaciones, esto sería algo que de por sí ya sería increíble para los modelos actuales. Pero imaginaos qué pasaría si le pudiesen aplicar Strawberry a un futuro modelo como GPT-5 o incluso un modelo como GPT-6. Y esta de aquí es la razón por la que Sam Allman está metiendo tanto hype sobre Strawberry. Parece que OpenAI está intentando levantar más dinero a una valoración de 100.000 millones de dólares. Esto es algo importante porque, como sabéis, hace unas semanas, cuando empezaron todos los rumores de Strawberry, Sam Allman interactuó con esas cuentas para darle más hype al tema. Y todos no entendíamos por qué lo hacía, porque realmente era vincular a OpenAI a rumores que no eran necesariamente ciertos. Pues bien, parece que la historia estaba en que Sam Allman sabía que iba a tener que levantar dinero y quería limpiar un poco ese discurso de que OpenAI estaba siendo atrapado por la competencia, haciendo ruido en redes que hiciesen que la percepción de OpenAI volviese a subir de cara a levantar esta ronda de financiación. La historia está en que esta ronda va a levantar la valoración en más de 15.000 millones de dólares. Es decir, la última estaba en unos 80, 80 y pico, y esta nos vamos a ir a 100.000 millones de dólares de valoración. Es una absoluta brutalidad lo rápido que está creciendo OpenAI en valoración, pero bueno, también es normal debido al impacto que está teniendo en la sociedad su tecnología. La realidad es que lo más bestia de esto es que en esta ronda parece que van a entrar empresas como, bueno, fondos como Sequoia, pero también empresas como Apple o NVIDIA. Si Apple y NVIDIA invierten en OpenAI, os puedo asegurar que es que cuando el río suena, agua lleva. Algo se viene por parte de OpenAI porque se está atrapando ya no solo a Microsoft, sino también a su competencia, a Apple o incluso a NVIDIA, la empresa más potente de fabricación de chips en el mundo, a pesar de que Sam Allman ha dicho varias veces que tiene una iniciativa para crear una empresa que sea competencia de NVIDIA, es que ellos ven claro que OpenAI tiene las llaves del futuro. Y yo creo que, sin ninguna duda, OpenAI está muy por delante de la competencia y se hacen un poco el tonto porque no les hace falta estar tan por delante para seguir liderando. La cantidad de uso que se hace de OpenAI comparado con otras plataformas no tiene ningún color y desde luego esta gente tiene algo secreto con lo que van a poder tener el mercado de inteligencia artificial en sus manos sin ninguna duda. Fijaros en esta noticia que nos publica Axios en la que se habla que en las últimas semanas OpenAI lo está petando. Para empezar, dice que el 92% de las empresas del Fortune 500 utilizan los productos de OpenAI. Es una auténtica barbaridad. Pero además también dice que el uso de la API se ha duplicado desde julio. En un mes y medio han duplicado el uso de su API y esto ha sido gracias al lanzamiento de GPT-4 o Mini con los precios tan baratos que vimos que ha hecho que muchísimos clientes se pasen de Antropic y de Google a utilizar OpenAI de nuevo a través de un modelo muchísimo más barato que rompió los esquemas de precio del mercado. Sin ninguna duda, OpenAI lo está petando y realmente está consiguiendo que el uso se multiplique. Y creo que esto no va a frenar. Creo que hemos estado en una curva exponencial en la que cada vez más gente y más empresas van a utilizar la tecnología de OpenAI. Tenéis todos los enlaces de los artículos que os he ido enseñando y el paper de las alucinaciones en la descripción por si queréis verlo en más profundidad. Y el vídeo de esta semana está patrocinado por el IA Summit 2024. El evento que hacemos mañana, pasado y el otro, que quería que todos os enteraseis con lo cual he reservado este slot de patrocinio para que nosotros mismos nos patrocinemos en nuestro propio vídeo. Son unas jornadas completamente gratuitas en las que podéis asistir porque vamos a hacer una fiesta de la inteligencia artificial en la que en tres días vamos a poner al día de toda la información que necesitáis saber y todas las herramientas y lo que podéis hacer con ellas ya a día de hoy. Hacemos este evento para celebrar el lanzamiento de nuestro Máster de Inteligencia Artificial con Big School y el tercer día de las jornadas os vamos a dar toda la información sobre el Máster y vais a poder apuntaros a él si queréis aprender y tener un certificado universitario de titulación para poder decir en vuestro currículum que sois expertos en inteligencia artificial. Tenéis toda la información en esta web que tenéis en la descripción. Solo tenéis que poner vuestro nombre y vuestro email y os podéis apuntar a estas jornadas que empezarán mañana a las 8 de la tarde. Además vamos a regalar tres gafas Ray-Ban entre los asistentes a las jornadas así que apuntaros que no cuesta nada y os aseguro que vais a sacar mucha información de valor para poder entender, aunque no os interese el Máster, para poder entender cómo está la inteligencia artificial a día de hoy y lo que puedes hacer con ella. Y esta va a ser quizá una de las noticias del año probablemente y es que aparece un modelo con 100 millones de tokens de contexto. Se trata de un modelo que ya os enseñé hace varios meses cuando encontraron la primera ronda de financiación. Se trataba de un modelo que se llama Magic y vimos como el ex CEO de GitHub, Nat Friedman, hizo una inversión de más de 100 millones de dólares en esta empresa tras ver la primera demo que le hicieron. Fue algo muy bestia y la verdad es que no es habitual en este mundillo que con una sola demo te suelten 100 kilos, así que algo de salsa secreta tenían y ahora nos la han enseñado unos pocos meses después. Es curioso porque justo el otro día estaba hablando con un amigo que tenía que salir algo ya mismo de Magic porque llevaba mucho tiempo en silencio. Pues bien, lo que nos han publicado es básicamente una forma de hacer la inferencia de inteligencia artificial de forma distinta. Para que os hagáis una idea, la inteligencia artificial la podemos utilizar entrenándola y a partir de ahí que tenga información de conocimiento a base de entrenamiento o le podemos dar contexto. Evidentemente, los modelos como GPT-4 utilizan ambas, pero su contexto se limita a alrededor de 32.000 tokens, es decir, unas 20 y pico mil palabras, y eso es como su memoria a corto plazo. Pues bien, el acercamiento de Magic es completamente distinto y es que no entrenan el modelo directamente y el modelo lo que tiene es una capacidad de contexto de memoria a corto plazo de 100 millones de tokens, lo cual es una puñetera salvajada porque hablamos de unos 80 millones de palabras. Eso es una auténtica barbaridad y es, para que os hagáis una idea, el mayor contexto que hemos visto nunca en un modelo de muy lejos. Lo más grande que había hasta ahora es Google, que con Gemini en la parte de APIs permitía trabajar con hasta 2 millones de tokens de contexto. Esto tiene 100, ¿vale? Para que os hagáis una idea. Entonces, el acercamiento es completamente distinto. En lugar de entrenar el modelo y que tenga un conocimiento general, lo que hacemos es darle el conocimiento en el momento del prompt, en el momento que le mandamos la pregunta. Esto lo han enfocado principalmente, como no, a los programadores. Ya vimos la semana pasada mis conclusiones sobre los programadores y a muchos nos han gustado, pero es lo que hay. Pues con esto la cosa se agrava un poquito más. La idea está en que yo cojo todo el código de Python, todo lo que es la librería de lo que es Python, toda la información, se lo meto al modelo y le doy el problema que tengo con el código que tengo. Y a partir de ahí, sobre esa información, en tiempo real, el modelo puede trabajar y resolver los problemas. Lo cual parece funcionar mucho mejor que el simplemente hecho de que el modelo tenga un entrenamiento en esos miles de millones de parámetros que les meten a cosas como ChatGPT y que tienen que encontrar entre todo eso la información que requieren. Además, lo que nos están enseñando aquí es que ese nuevo formato funciona extremadamente bien en recuperación. Fijaros que aquí hasta 32, bueno, hasta 50 millones de tokens de contexto tenemos casi un 100% de recuperación de la información y a los 100 millones estamos en un 95, 90, 85 en los peores casos. Lo cual es una auténtica barbaridad que podamos recuperar ese nivel de precisión en tantísima información que le podemos dar al modelo. Yo creo que esto puede tener un slot brutal a nivel comercial como producto porque hay muchas cosas que realmente podrían funcionar mejor como por ejemplo aquellos modelos que no tendríamos que hacer fine tuning porque le podríamos entregar la información en el momento de la inferencia y con lo cual no hace falta entregar un modelo para nosotros sino que podemos trabajar con esto. Pero es que además el modelo en sí es muchísimo más ligero porque no tiene todos esos pesos de entrenamiento con lo cual podría ser muy muy interesante para la personalización de modelos y también para cosas muy especializadas como el código. Así que sin duda vamos a ver más de esta gente hay un par de demos por aquí en los vídeos en los que enseñan cómo le pasan un código para hacer una desinterface y le dicen lo que necesitan y esto genera interface desde cero sin ningún entrenamiento previo. Pero hay más ejemplos por aquí en cualquier caso de momento solo son demos y lo que sí que es cierto es que han levantado otros 350 kilos de financiación de empresas muy potentes como por ejemplo Eric Schmidt que es el externo de Google y también de Sequoia así que han conseguido levantar mucho más dinero por lo que tiene pinta que esto debe estar funcionando bien. En cualquier caso estaremos atentos a cuando salga el producto porque desde luego creo que esto va a dar muchísimo que hablar y los modelos de contexto infinito que es prácticamente lo que ofrece esta gente va a ser algo mucho más habitual. Recordad que Google ya ha dicho que el laboratorio está probando con modelo con 10 millones de tokens de contexto lo cual ya es una cantidad muy muy bestia pero si llegamos a esos puntos que tengamos más y más millones de contexto y en modelos que estén entrenados lo podemos aplicar ya la combinación será absolutamente brutal. Bien y vamos a hablar de Google porque tela con Google esto que estáis viendo ahora mismo en pantalla no es un videojuego de los años 90 bueno técnicamente lo es pero lo ha hecho la inteligencia artificial de Google Google ha conseguido crear una inteligencia artificial que puede simular videojuegos y ojo porque no es que simule el videojuego lo programe y nos lo ponga que podría ser algo relativamente sencillo que podríamos hacer con la IA sino que lo está generando en tiempo real a medida que vas jugando tú tienes un frame y genera el siguiente frame según las acciones que están pasando en el primer frame es decir es una simulación de un mundo hecho en el caso de un videojuego entrenado en Doom y de esta forma conseguimos un juego jugable hasta el infinito es decir que no simplemente tenemos el juego hasta los límites y se han establecido en su programación sino que podríamos estar jugando hasta morir porque básicamente el juego se va autogenerando cada vez esto va a ser una auténtica locura tenéis aquí el paper donde nos explican un poco cómo funciona la arquitectura y cómo lo han hecho pero básicamente esto es muy bestia y desde Google siempre han dicho que Demis Hasabis ha dicho un millón de veces que la generación de mundos virtuales era algo que podía ayudar mucho a la inteligencia artificial a aprender más y esto es una de las formas en las que ellos lo quieren hacer con los videojuegos pero la realidad es que esto es brutal porque va a cambiar completamente otra industria en este caso la de los juegos y yo veo que dentro de muy poquito estaremos generándonos los videojuegos en tiempo real es decir la empresa que genera el videojuego va a generar el motor y ese motor tú lo vas a tener y tú vas a crear tu propio videojuego no vas a tener que hacer el mismo videojuego para todo el mundo sino que cada uno tendremos nuestra propia historia porque se autogenerará de forma personalizada en nuestros propios ordenadores o consolas la verdad es que esto es absolutamente brutal pero no es lo único de Google porque Google ha venido súper fuerte esta semana fijaros que dentro de Gemini Advance la IA de pago de Google en este caso la de que vale 20 dólares que sería equivalente a ChatGPT ahora tenemos una nueva cosa que son las gemas esto de aquí que veis y que veis que hay varias aquí tenemos distintas estos son básicamente los GPTs sí señores Google viene a competir con OpenAI utilizando GPTs personalizados en este caso le han llamado gemas lo cual me parece mejor nombre porque lo de GPT es un cacao mental importante pero realmente estas gemas están un poco limitadas ¿vale? vamos a verlo cuando entramos en el Gem Manager que nos permite manejarlas directamente tenemos una serie de gemas que ellos nos han puesto aquí directamente predefinidas Coding Partner Learning Coach Career Guide Brainstormer Writing Editor pero podemos crear nuevas gemas ¿vale? en este caso yo me he creado una de resumen de reuniones que es una de las que más utilizo y que le podemos dar aquí una serie de instrucciones le he puesto igual que las tengo en mi GPT de resumen de instrucciones y si veis aquí que podemos probarlo le voy a subir en este caso un archivo transcript de una reunión que tengo y le vamos a decir resume esta reunión y el GPT o en este caso la gema de Google lo que va a hacer es hacer exactamente lo que le hemos indicado en las instrucciones que es crear unos objetivos resumen de la reunión unos esquemas prácticos etcétera etcétera y como veis aquí está funcionando es un poquito más lento que GPT 4 pero la verdad es que lo hace bastante bastante bien próximos pasos análisis y opinión consejos etcétera etcétera así que como veis básicamente ya tenemos GPTs y los GPTs se pueden construir pero hay varias cosas importantes fijaros que a la hora de crear el GPT aquí no tenemos ningún sitio para meterle documentación ¿vale? y tampoco tenemos ningún sitio para meterle acciones con lo cual están muy limitados solo permiten instrucciones en los GPTs personalizados de OpenAI podemos meterle documentación propia que es súper útil y realmente cambia completamente la funcionalidad y le podemos poner también acciones de conexión a través de APIs con otras aplicaciones externas podemos conectarlo a nuestra base de datos podemos conectarlo a nuestro Google Calendar podemos hacer lo que queramos con lo cual realmente está más limitado las gemas ahora lo que imagino es que Google sí que nos va a permitir desde aquí que si nosotros ponemos aquí como funciona Gemini un arroba igual podemos etiquetar las diferentes aplicaciones de Google para que interactúen con nuestro GPT o nuestra gema y con lo cual eso no está nada mal es un primer paso y vamos a ver hacia donde evolucionan pero desde luego es el camino y siempre he dicho que lo más útil que tiene ChatGPT y una de las razones por las que lidera el mercado es por los GPTs personalizados que deberíais saber utilizar bien también han sacado una nueva historia que es que nos presentan imagen 3 imagen 3 es el creador de imágenes la nueva versión y se supone que a mí no me funciona aún pero que en los próximos días lo tendremos disponible y no deja de ser un modelo de creación de imágenes más como tantos otros han salido pero sinceramente con la aparición de Flax se ha cargado el mercado de la imagen y ha reventado completamente a todos los generadores de imagen y con lo cual ya no son nada impresionantes no creo que imagen 3 nos pueda sorprender demasiado de hecho creo que es mejor noticia o más importante noticia para el audiovisual la aparición de Mystique que es un nuevo creador de imágenes entre comillas de Freepik la empresa española que lo está petando en la generación de inteligencia artificial bien si os vais a Freepik y tenéis una cuenta de pago vais a poder utilizar Mystique vale pero básicamente si le dais al botón os va a decir que tenéis que pagar y las cuentas de pago de Freepik no son baratas son 19,36 euros al mes lo cual es bastante caro comparado con otros generadores de imagen como Midjourney que vale 8 pero Mystique no es un modelo propio vale es importante que lo entendamos es una especie de fine tuning o de arreglo o como queráis llamarle de Flax lo mismo que ha hecho Grok de Elon Musk que ha puesto Flax dentro de Grok pues esto mismo lo tenéis vale lo que pasa es que Mystique lo ha hecho muy bien en este caso Freepik tiene un equipazo de inteligencia artificial y realmente lo han hecho muy bien tanto en lo que tiene que ver con la interfaz de interacción pero sobre todo en los Loras o fine tuning como queráis llamarle del modelo que permiten que funcione muy muy bien a partir de ahí tiene más mérito o menos mérito tener un modelo fundamental que un modelo fine tuneado pues eso ya depende yo creo que sinceramente lo que los clientes quieren es poder crear imágenes con inteligencia artificial y les da absolutamente igual si el modelo fundamental es tuyo o de Pepito lo que quieren es que tu plataforma se ofrezca de una forma sencilla con buenos resultados y que vaya acorde a lo que ellos quieren que vaya entonces hay diferentes tipos de usuario algunos que quieren más personalización y otros que quieren resultados rápidos con lo cual Freepik creo que ataca más bien aquellos que realmente quieren un buen resultado y lo quieren rápido y de forma sencilla mientras que por ejemplo pues puedes instalarte Flax de forma local con ConfiUI si quieres tener más control a partir de ahí Midjourney evidentemente pues tiene más competencia sobre todo porque Flax lo está saliendo lo está poniendo todo Dios pero realmente eso no quita que Midjourney tenga un valor intrínseco que tiene su propio modelo y no depende de terceros recordaros lo que pasó con Stability que se fueron al carajo Stable Diffusion y básicamente Flax ha venido a salvar ese hueco pero si no fuese por Flax ahora mismo no habría competencia para los generadores de modelo propios como podrían ser los que va a tener ChatGPT suyo el de Google o el de Midjourney en este caso y esto que estáis viendo ahora es también del audiovisual en este caso es Runway que nos ha presentado la opción de extender vídeos hasta 40 segundos es bastante bestia y podéis ver como el vídeo va y va y va y sigue tirando porque realmente ahora podemos extender los vídeos muchísimo más eso ya nos permite echar muy poco de menos a Sora porque se suponía que nos permitía crear vídeos de hasta un minuto pero Runway cada vez va entregando más y más funcionalidades y permite hacer cosas como estas bien además Google también ha sacado una nueva historia más y es que nos presenta que en Gemini ahora podemos tomar notas en una reunión de Meets ¿vale? básicamente esto es algo que Microsoft ya tiene desde hace tiempo y que puedes interactuar con la IA de una forma mucho más dinámica pero Google lo va metiendo en más y más de sus aplicaciones y ahora le ha tocado a Meets en este caso la IA nos permite de una forma muy simple no solo transcribir la reunión o mostrarnos un resumen o poder interactuar con ella como podemos hacer con Microsoft sino que directamente toma notas por nosotros de lo más importante que va sucediendo en la reunión esto puede tener cierta funcionalidad pero sinceramente yo prefiero la otra opción donde tengo un bot con el que pueda interactuar al final de la reunión le puedo pedir que me haga un resumen le puedo decir que me dé los puntos clave le puedo decir que se comunique con el resto de clientes pero es un buen paso por parte de Google que como digo no para de sacar cosas nuevas y la última de Google han sacado también este nuevo experimento que se llama Illuminate como veis y que básicamente puede transformar contenido en discusiones de audio ojo porque esto es muy bestia lo que hace es coger un documento sea un PDF o lo que queráis un informe un paper científico lo que os dé la gana y os lo convierte en un podcast es absolutamente brutal de momento no tenemos forma de utilizarlo yo estoy en el waiting list pero tenemos una serie de ejemplos como veis aquí todo esto son papers que si podemos ver aquí por ejemplo Attention All You Need es el paper tan famoso del 2017 sobre los transformers pues lo tenemos aquí es un paper de 15 páginas desde el caso pues lo que podemos hacer es darle al play y ojo a esto bien como veis básicamente lo que ha hecho es coger ese paper y de repente parece que hay dos personas un tipo y una mujer que están hablando sobre él y él le pregunta oye explícame de qué va este paper dando un resumen y el otro le da el resumen la chica en este caso le da el resumen de qué va el paper en lenguaje natural de una forma súper entendible y a partir de ahí empiezan a entablar una discusión en la que hablan del contenido del documento esto es absolutamente la bomba y sin ninguna duda el futuro de la creación de los podcast y esto de momento ya es una prueba pero es que parece que está perfectamente listo para funcionar y lo vamos a tener dentro de muy poquito con lo cual me puedo imaginar perfectamente que además de poder generar en base a un documento esa información en modo podcast también podríamos pedirle a la guía que hiciese el contenido y a partir de ahí lo ocultase en un modo podcast con lo cual podríamos estar generando podcast de forma automatizada y estoy seguro que esto podría coger tracción perfectamente en el mundo de los podcast así que telita con la que se viene bien y por fin parece que esto se va a hacer realidad Amazon parece que va a sacar la nueva versión de Alexa con voz por inteligencia artificial parecida a la voz que tenemos en GPT-4 Advanced es decir esa voz conversacional de inteligencia artificial y no lo va a hacer con su propia IA Olympus sino que lo va a hacer utilizando Cloud como sabéis Amazon hizo la mayor inversión de su historia en una empresa externa en Antropic y de esa forma podía utilizar los modelos de la misma forma que Microsoft hizo con OpenAI pues parece que esa inversión iba enfocada a conseguir esto y es que Alexa sea el primer dispositivo que tengamos todos en casa que pueda tener esa interacción por voz con inteligencia artificial se acabó que Alexa no nos entienda que Alexa no entienda la canción que queremos que le pidamos un temporizador y nos ponga la lavadora etcétera etcétera vamos a pasar a tener un modelo mucho mejor de momento se rumorea que esto va a tener un coste adicional de entre 5 y 10 dólares mensuales pero parato me parece para poder tener una inteligencia artificial de ese nivel dentro de casa de todos modos esto parece que va a salir en octubre y vamos a ver qué tal funciona hace tiempo ya se publicó un anuncio de esto pero vamos a ver qué tal funciona con las nuevas opciones y los nuevos modelos podría ser que para esa fecha para octubre o así Antropic anunciase el nuevo modelo Opus 3.5 que sería más potente que Sonnet y que podría ser lo que potenciase este nuevo modelo de Alexa pero en cualquier caso tenemos que esperar y verlo y en Europa tengo mis dudas de que esto se vaya a desplegar así que vamos a verlo pero desde luego es una muy buena noticia y debería ser vamos la última oportunidad que tiene Amazon porque desde luego la mayor cagada de la historia que han hecho ha sido no dominar el mercado de la voz con inteligencia artificial desde el principio cuando lo tenían todo hecho teniendo Alexa como referencia de asistente por voz así que vamos a ver si consiguen resarcirse de ese error y pueden salvar su mercado porque desde luego sería increíblemente patético que Amazon no dominase este segmento teniendo en cuenta que tiene dispositivos de Alexa prácticamente en todas las casas del mundo bien y vamos con políticas y regulación este tuit de Elon Musk que la traducción según Google dice es una decisión difícil y molestará a algunas personas pero considerando todo creo que la ley de California debería aprobar el proyecto de seguridad del IASB 1047 durante más de 20 años ha sido un defensor de la regulación de inteligencia artificial del mismo modo que regulamos cualquier producto o tecnología que suponga un riesgo potencial para el público esto es básicamente una referencia a la 1047 que es esa ley de California que va a aprobarse en este mes de septiembre en la que básicamente se van a prohibir ciertos usos de inteligencia artificial o se van a poner ciertas barreras para el desarrollo de la IA en la que hemos visto una gran oposición por parte de la industria de inteligencia artificial a esa ley porque tenía ciertas controversias importantes hace unas semanas vimos como Antropic mandaba una carta al senador que estaba empujando la ley para decirle que había ciertas cosas que había que cambiar porque no tenían ningún puñetero sentido y no les han contestado evidentemente pero sí que ha habido un cambio en la ley cuando ha pasado la primera fase y es que se ha presentado el escrito y tiene ciertas modificaciones hasta el punto de que parece que Elon Musk ahora la apoya cuando había sido crítico con ella inicialmente pero también Antropic Antropic con una carta de su CEO de Darío Amodey han decidido apoyar que vista la nueva versión de la ley a esta ley de inteligencia artificial en esta carta como digo Antropic dice que después de haber visto la nueva versión de la SB45 ha mejorado de forma sustancial hasta el punto de que beneficia más de lo que perjudica y con lo cual que la van a apoyar básicamente parece que esta ley y la nueva versión que se ha publicado es que ya no es tan exigente con las responsabilidades de las empresas de inteligencia artificial debido a los problemas que se causen con sus modelos ha suavizado un poco y sobre todo han eliminado el departamento específico que se iba a crear para controlar la inteligencia artificial y algunas de las funciones de este departamento se han pasado a otros departamentos ya existentes pero se elimina esa figura con lo cual Antropic considera que con eso se arreglan la mayoría de los problemas aunque dicen que sigue habiendo ciertas cosas como que sigue habiendo algunas responsabilidades previas al daño que no deberían existir y también por otro lado que hay una sobreprotección a los espías y chivatos que podría dar lugar a problemas cuidado con eso porque no sabemos por dónde va a salir pero desde luego muchas de las empresas de inteligencia artificial tienen un problema que ex trabajadores puedan hablar de lo que están haciendo internamente y esa ley protegía muchísimo a eso y parece que ya no tanto bien en cualquier caso lo que dicen es que la ley lo que hace de bueno es que potencia la creación de unos protocolos de seguridad por parte de las empresas y les responsabiliza si esos protocolos no son suficientes con lo cual creen que eso va muy a favor de la industria y que se va a motivar la creación de esos protocolos y de departamentos de seguridad que realmente se tomen en serio la inteligencia artificial y eso nos va a beneficiar a todos os voy a dejar por abajo un enlace a esta carta donde ellos resumen bien cuáles son los principales problemas que aún tiene esta ley y los beneficios que nos va a aportar pero recordar que esta ley sigue teniendo muchos detractores entre ellos OpenAI Meta sobre todo Meta porque perjudica mucho los modelos open source y muchos otros pero por su lado ya tiene el apoyo de Elon Musk de Antropic de Joshua Benjo de Geoffrey Ginton con lo cual parece que esta ley está cogiendo tracción y creo que se va a probar tal cual la tenemos lo cual va a ser un problema principalmente para Meta que es la empresa más adalid de los open source que parece que es lo más afectado por esta ley bien vamos a pasar ahora a robótica porque se ha hecho muy viral un vídeo sobre un nuevo robot que es este de aquí donde se ha llegado a elucubrar con si esto era un actor dentro de un traje y no un robot de verdad pero no os tengo que decir que esto es un robot real de la empresa 1X y se trata de Neo este robot a diferencia de otros que hemos visto como el de Tesla o como todos los demás que habíamos visto hasta ahora está orientado al mercado doméstico con lo cual puede poner lavaplatos puede hacerte un café y este tipo de cosas y dicen que estarán listos para mandarlo a producción masiva a partir del próximo año con lo cual podríamos empezar a ver estos robots en casas dentro de muy poquito la competencia en los robots humanos se está poniendo por las nubes y hay muchísimas empresas haciendo cosas muy potentes con lo cual no tengo la menor duda que esto va a ser muy pronto lo que vamos a ver en todas las casas pero cuestión de 2-3 años lo vais a ver porque le ha salido competencia a las rumbas sin ninguna duda bien y prepararos abrazaros fuerte porque la IA viene al mainstream a lo bestia y es que Oprah Winfrey va a hacer un programa el día 12 de septiembre en Estados Unidos con Sam Allman y Bill Gates sobre el impacto de la inteligencia artificial en la sociedad así que esto se va a ir al mainstream a lo bestia porque recordar que Oprah tenía una audiencia en su programa diario de cerca de 20 millones de espectadores cada noche con lo cual en un especial de este tipo podría ser absolutamente la bomba y podría retar todos los índices y sobre todo llegar a un público que a día de hoy está bastante fuera de lo que es la inteligencia artificial y que realmente podría empezar a despertar muchas muchas inquietudes en muchísima gente sin duda esto va a ser el primero de muchos vamos a empezar a ver como la televisión aquí en España también va a empezar a hacer programas mucho más directos sobre inteligencia artificial y van a hacer que todo esto que os contamos aquí desde hace más de un año vaya a empezar a llegar al mainstream de una forma muy bestia y de esta forma tocar muchísimas más puertas y hacer que el gran público se despierte tenéis un poco de información sobre este evento que estará en ABC y que al día siguiente creo que se podrá ver en streaming a través de Hulu así que veremos si aquí en España nos llega a través de alguna plataforma o podemos verlo por internet porque desde luego si yo fuese Sam Allman os puedo garantizar que anunciaría algo en ese evento porque sin duda no va a tener más audiencia que en ese momento en ninguno de los momentos que ha tenido oportunidad no tiene nada que ver lo que él consigue saliendo haciendo una presentación oficial con lo que conseguiría en la tele con Oprah en cualquier caso esto creo que ya está grabado y se va a emitir en diferido así que si tiene que salir algo ya está hecho esperaremos al día 12 y veremos qué es lo que nos presentan bien yo os voy a ver mañana en las jornadas en el día de la Summit 2024 recordad que tenéis el link en la descripción para apuntaros no os lo perdáis van a ser tres días absolutamente empaquetados de inteligencia artificial y si queréis información sobre el máster el tercer día os contaremos todos los detalles del máster para que os podáis apuntar a él si queréis apuntaros o para ver si es adecuado o no para vuestros intereses nos vemos mañana pasado y el otro en los directos y cualquier otra duda dejar un comentario por aquí debajo y nos vemos en el próximo vídeo chao